Voy a platicar un poquito también acerca de la organización en la que estoy actualmente elaborando, pero antes y por eso estamos esperando un poquito la presentación, quiero empezar con algunos, bueno pues como conceptos básicos, para introducir un poco justo lo que hacemos. Entonces, pues una organización de la sociedad civil está definida o conceptualizada como un grupo de ciudadanos o de personas que se unen y a través de recursos materiales, técnicos, humanos, pues trabajan para conseguir un fin determinado y puede ser un fin social o puede ser un fin material, ¿les suena algo? ¿les recuerda algo este concepto? Sí, ¿no? O sea, es un concepto propio pues de la misma administración, entonces como ven en realidad no hay como mucha diferencia entre una organización con fines de lucro y una organización de la sociedad civil. Finalmente, las organizaciones sociales pues se crean para potencializar como las capacidades de los ciudadanos, de las personas que conformamos la sociedad, para poder corresponder a diversas problemáticas sociales o a lo mejor a limitaciones que el Estado no puede absorber o simple y sencillamente a representarnos y a hacernos como partícipes de nuestro propio desarrollo y bienestar o también hacer valer nuestros derechos que muchas veces también el Estado son cosas que no puede hacer. Entonces, las organizaciones civiles tienen mucho tiempo que existen, pero a través de los años cada vez hay más y más y más y más, ¿no? Y es triste porque en realidad debería de haber cada vez menos y menos y menos y menos, porque eso quiere decir que todo iría bien, que el Estado estaría cumpliendo con su papel y que no habría necesidad de que nosotras existamos. Entonces, cuando llega una organización, trabajamos en su FODA y dice que otras organizaciones que se dedican a lo mismo son su competencia, pues hay que hacer cambiar un poco su manera de ver las cosas, porque en realidad no son su competencia, nuestra naturaleza es corresponder a estas situaciones sociales a las que nadie está dando solución, que nadie está haciendo nada y finalmente es nuestra chamba organizarnos e ir a solucionarlas, ¿no? Y esto lo hacemos pues a través de las organizaciones de la sociedad civil, que también se llaman ONGs y que también se llama tercer sector, ¿no? Al final de cuentas es lo mismo, son organizaciones que estamos entre lo económico y entre lo gubernamental, por eso somos el tercer sector y pues que nos dedicamos a resolver estas problemáticas sociales. En México tenemos, ¿cuál es la ley que nos rige? ¿Quién sabe? A las organizaciones sociales, ¿cuál? Es la ley federal de fomento a las actividades realizadas por las organizaciones de la sociedad civil, además también nos rige la ley del ISR y el código civil. Para el caso específico de las IAPs, como la de Santa Luisa de Marillac, también tienen su propia normatividad, ¿no? Pero finalmente existe esta ley y en esta ley están algunas de las actividades, son 19 actividades a las cuales las organizaciones se pueden dedicar, ¿no? Entre ellas está salud, asistencia social, desarrollo rural, es la que dice presentación guam, esa, ¿vale? Desarrollo rural, está también deporte, están actividades educativas, culturales, deportivas, etcétera. Espérenme, ahorita ya la retomamos de acá. Listo. Bueno, ahí está lo que les decía, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué existen? Pues el mercado no tiene soluciones para todo, ¿no? Todas las necesidades sociales ni a todos los sectores, entonces ahí entramos, el Estado tiene limitaciones para garantizar el bienestar y el desarrollo social, los ciudadanos quieren y tienen que ser partícipes de sus estrategias para su propio desarrollo y pues dan voz a la sociedad y se convierten en un medio de defensa de sus propios derechos, somos un medio de integración social y un potenciador de capacidades individuales y colectivas. Esta es la ley, estas son las actividades que les decía, entonces está asistencia social, alimentación, salud, actividades cívicas, asistencia jurídica, desarrollo de pueblos y comunidades indígenas, promoción de la equidad de género, atención a grupos con discapacidad, cooperación para el desarrollo comunitario, defensa y promoción de los derechos humanos, promoción del deporte, servicios para la salud, aprovechamiento de recursos naturales, promoción fomento educativo, fomento de acciones para mejorar la economía popular, participación en acciones de la protección civil, prestación de servicios de apoyo a la creación y fortalecimiento de organizaciones que realicen alguna de estas actividades, que es donde se sitúa a mi organización, promoción y defensa de los derechos de los consumidores, fortalecimiento al tejido social y otras leyes, pero en realidad son estas 18 actividades. Ahora, algunas estadísticas, no más para darnos una idea de dónde andamos y cuál es nuestro campo de las organizaciones de la sociedad civil. Actualmente en el registro, bueno hasta la semana pasada que fue cuando checamos la estadística, hay 34.344 organizaciones registradas en el registro federal, no todas se registran y no todas están legalmente constituidas, entonces esto es, pónganle ustedes que como un 70%, 60% de las organizaciones que existen actualmente en nuestro país. De estas 34.334, el 37% se encuentran en estatus de inactivas, ¿se acuerdan que Emilio les dijo que su organización estaba por ahí dormida? ¿No? Es este caso, de repente hay organizaciones que se registran, que empiezan a trabajar y que luego por N mil cosas, casi siempre es falta de recursos económicos, se suspenden sus actividades. Actualmente la situación en México para las organizaciones de la sociedad civil está viéndose afectada, y este es un ejemplo como muy clarito. En México los recursos autogenerados por las mismas organizaciones es del 85%, en el mundo, en el resto del mundo generan sólo el 50% de sus recursos, porque los demás vienen en México, del financiamiento público es cercano al 9%, en el resto del mundo es del 11%, y digo, sí del 11%, y de las donaciones es el 6% en México, y en el resto del mundo es del 40%, aquí están al revés, donaciones es del 11% y financiamiento público es del 40%. Entonces, en otros países, en el resto del mundo, el Estado contribuye con estas organizaciones con el 40%, en México únicamente aportan el 9%, y lo demás son las propias organizaciones quienes tienen que generar el recurso para dar como cumplimiento a su objeto social o a sus objetivos planteados, o sea, para dar solución a estas problemáticas de las que ya hablamos, que están en la ley federal de fomento. Entonces, bueno, en general el panorama para las organizaciones en México, pues es muy difícil, como ya se dieron cuenta, y a lo mejor en los años 70's cuando surgen todas las IAPs y cosas así, y de repente salen las damas de la Cruz Roja y las hermanitas de la Caridad, etc., todavía era más fácil recibir donativos y era más filantrópico el asunto, pero poco a poco debido como a todos los problemas económicos, sociales y políticos por los que ha atravesado este tercer sector, entonces las organizaciones tienen que trabajar de manera más profesional, y entonces ya no nos quedamos nada más en buenas causas, y en voy a hacer algo porque no tengo nada mejor que hacer y mi marido me dice que no puedo estar todo el día en la casa, en realidad pues somos una empresa, o sea, las organizaciones de la sociedad civil funcionamos como empresa, la única diferencia es que no hay fines de lucro, pero sí podemos generar recursos, eso es algo que debemos de como quitarnos de la cabeza que no podemos vender nada o que no podemos obtener recursos, acá la diferencia es que los recursos no se van a la bolsa del inversionista, los recursos se tienen que ir otra vez a los programas sociales que como organización estás diciendo que vas a atender a esa problemática, a tu sector, entonces tenemos la misma estructura que cualquier empresa privada, por ejemplo. Entonces, bueno, las problemáticas que tenemos actualmente son pues las condiciones en las que se realizan las actividades, debido a las causas que se atienden, pues nos afecta mucho la inseguridad, nos afectan las reformas fiscales que hagan a la ley, cada vez para las organizaciones hay más trabas, en lugar de que haya más apoyos porque te dedicas a esto, hay más trabas, te afectan, obviamente todas las condiciones políticas, ahorita les platicaba que para prestarte un espacio te piden mordida, aunque tú vayas a dar actividades gratuitas, cosas de a ti, entonces todo esto te afecta. El reconocimiento y el fomento de los marcos jurídicos legales, ahora actualmente se está peleando porque no hagan una reforma fiscal que afecta a las donatarias, a la deducibilidad de impuestos que como organización civil puedes tener, entonces ahora quieren certificar y hacer como calificaciones A, doble A y triple A, entonces esto condena a que las organizaciones que trabajan en la Sierra Tarahumara, pues no puedan acceder por ejemplo a su deducibilidad de impuestos y si alguna organización, alguna empresa, a la mejor extranjera quería donarles algo para contribuir con su trabajo, ya no lo van a poder hacer. Entonces otra vez regresamos como al punto de que solo los que tienen el poder y la capacidad económica van a poder obtener algunas ventajas y otras se van a quedar afuera. Entonces es lo que tenemos que estar peleando día a día las organizaciones. Y bueno, otra cosa muy importante es la parte de la situación financiera y la sostenibilidad que tenemos que vivir, porque como les decía, a lo mejor en otros países el Estado aporta más, los donativos son más grandes, pero en México nuestra situación es mucho más difícil y somos las mismas organizaciones quienes tenemos que autogenerar nuestros recursos. Entonces bueno, todo esto fue para introducirlo a lo que hace mi organización, que nosotros somos una organización fortalecedora, es decir, o sea, no atendemos directamente ni a la salud, ni tenemos un comedor comunitario, ni a las personas con discapacidad, ni derechos humanos, ni nada. Estamos enfocados a fortalecer y profesionalizar a otras organizaciones para que ellas, a través de los servicios que nosotros les damos, puedan trabajar un poquito más fácilmente en la labor que realizan. Entonces vemos a organizaciones que pueden tener un comedor, que pueden tener un asilo, que pueden estar haciendo desarrollos ecoturísticos, etc. Al final todas las actividades entran ahí. Y bueno, pues nuestra misión es contribuir a esta profesionalización a través de una metodología que desarrollamos, nuestra visión es ser una de las organizaciones líderes en la parte de la profesionalización. Actualmente somos alrededor de 30 organizaciones en el país quienes nos dedicamos a esto, a profesionalizar a otras organizaciones. Y bueno, tenemos una metodología que me pareció como importante poner brevemente, porque finalmente van a ver que es como parte del proceso, del proceso que ustedes ya están viendo. Y entonces empezamos desde la elaboración de estatutos, y aquí entran los de derecho. Para que una organización se constituya, no nomás hay que ir con el notario, se tiene que trabajar en los estatutos, para que estos estatutos cumplan con los requisitos, tanto en la parte fiscal, como en la parte del registro federal, porque cuando tú vas y te inscribes en el registro, que te dan una famosa clave única de inscripción, hagan en cuenta la CUR, pero es la CLUNI para las organizaciones, entonces te piden que tu acta constitutiva cumpla con ciertos requisitos. Y si después quieres darte de alta al tensar, y a lo mejor en algún momento dado sacar tu deducibilidad de impuestos, entonces también tienes que cumplir con ciertos requisitos. Entonces, si un día quieren abrir una organización, no es nada más que lleguen con el notario y le paguen, sino que sí se tiene que hacer como un estudio de qué son los requisitos que debe de cubrir esta acta. Y bueno, después de la constitución legal, vienen todos los trámites que se tienen que hacer ante el SAT, ante el registro, etcétera, etcétera, todos los permisos como cualquier empresa para poder empezar a operar. Y luego viene, ya entra nomás en materia, la elaboración del caso institucional, la planeación estratégica, donde se definen programas, actividades, objetivos, a corto, mediano o largo plazo. Se trabaja también en la planeación financiera, en donde se ve toda la parte de presupuesto, contabilidad, etcétera. Todos los manuales administrativos, el manual de organización, el manual de procesos, el manual de imagen, etcétera. El plan de procuración de fondos, derivado del plan de procuración de fondos, digo, salen muchas cosas, pero una de ellas es el diseño de proyectos sociales, después se les acompaña en la ejecución y administración de estos proyectos o actividades y se les hace una evaluación y medición de impacto, porque también esa es otra cosa, que de repente hacemos proyectos y ahí se acaba, pero finalmente si estamos atendiendo causas sociales, no nos podemos quedar nada más en que se acabó y cumplimos con las metas, tenemos que hacer una evaluación de impacto dos o tres años después, para ver si realmente estamos atendiendo a la problemática detectada. Entonces, bueno, como ya vieron, digo, después de toda esta parte legal y de tramitología, etcétera, pues la base para cualquier organización, es trabajar en su planeación estratégica, porque saben ustedes que a través de la planeación estratégica, pues definimos como las líneas estratégicas que vamos a seguir, tanto en una empresa como en cualquier organización. Entonces, tenemos que plantearnos cuáles son como las grandes decisiones que van a orientar la marcha de la organización, generalmente cuando hacen su acta constitutiva, hacen de chile, de mole, de dulce y de manteca y les ponen así las 19 actividades que les leí, esas están en su acta, entonces por eso hay que sentarse a definir realmente qué pueden hacer, hagan de cuenta que abren una comercializadora, que pueden hacer de todo, entonces ya en la planeación estratégica nos definimos a trabajar a qué se van a dedicar. Después, bueno, ya en los programas se concretan estas líneas generales y bueno, son como un conjunto de servicios que se van a dar para atender la cauta social y estos programas se descomponen en proyectos sociales, y es ahí donde ya podemos hablar de proyectos sociales, entonces si se fijan va un poquito como de lo general a lo particular y con esta planeación podemos definir cuáles van a ser los objetivos de la organización y cuáles van a ser las estrategias que vamos a utilizar para darles alcance, ahí es donde trabajamos ya en la metodología de intervención de la organización que estamos representando. Entonces, bueno, si se tiene esta base para establecer la prioridad y la pertinencia de cada proyecto social, es lógico que vamos a alcanzar de una manera más fácil y eficiente los objetivos que nos hemos planteado. Entonces, otra vez, si se fijan y nos lo llevamos a una empresa, pues es exactamente lo que tenemos que hacer ahí, definir los objetivos y ver de qué manera los vamos a alcanzar. Entonces, bueno, a través de la planeación aseguramos la coherencia de los proyectos sociales que vamos a emprender. ¿Qué pasa? Todavía seguimos en la cultura de abro una organización porque quiero ayudar. No, pues ¿cómo? Pues quiero dar unos juguetes o unas cobijas o unas despensas, ¿no? O sea, llegan un chorro de organizaciones y ¿qué haces? Pues de todo. ¿Y a qué te quieres dedicar? Pues no sé, tú dime, ¿no? No, no, a ver, tienes que tener una base y tienes que tener una idea de lo que quieres hacer y tienes que hacerte experto en lo que haces, ¿no? No puedes hacer de todo porque entonces, obviamente, todos los recursos que tengas se van a desperdigar por todos lados y no vas a lograr nada y el verdadero impacto social tampoco va a llegar nunca, ¿no? Entonces, por eso hay que tener esta base que finalmente es una base administrativa para poder trabajar en los proyectos sociales. Entonces, bueno, por ejemplo, esta es una organización de discapacidad, es una organización de discapacidad que se dedica a tener un programa de inclusión laboral y un programa de educación inclusiva y sus proyectos ya muy específicos son una capacitación en carpintería y una feria del empleo porque estamos hablando de inclusión laboral y en el otro programa tiene una capacitación a docentes para educación inclusiva y tiene un proyecto de sensibilización a la comunidad educativa. Ya cada uno de estos después tendrá su propio presupuesto, su propio tiempo, su propio plan de trabajo, responsables, etcétera. Entonces, bueno, un proyecto social, ahora sí, ya que tenemos como toda esa base, es toda acción individual o grupal dedicada a producir cambios significativos en alguna realidad o grupo social, pero ya con toda esta base de planeación y de administración, entonces es cuando podemos empezar a plantearnos ahora sí a desarrollar un proyecto social. Y bueno, obviamente tiene que aspirar a producir cambios significativos en la realidad y a mejorar las oportunidades y la calidad de vida en un grupo social, entonces regresamos. Dar cobijas o dar despensas o regalar juguetes un día al año no es un proyecto social, son actividades que erróneamente el sector está acostumbrado a hacer, pero que en realidad no le están dejando un impacto real al país o al grupo que estén destinados o a la zona que estén destinados. Entonces, por eso tenemos que trabajar desde aquí. Y bueno, ¿cuáles son sus características? Que tiene una duración determinada, que combina utilización de recursos humanos, técnicos, económicos, financieros, que tiene que alcanzar resultados y productos específicos y lo necesitamos para organizar actividades, tiempo, recursos y obtener el resultado deseado. Ahora, ¿se acuerdan que hablábamos de un plan de procuración de fondos? Ya estos mismos proyectos son los que en las organizaciones de la sociedad civil metemos a concursar en diferentes convocatorias, ya sea del sector público, privado, nacionales o internacionales, para que a través de estos… bueno, para que se financien estos proyectos y entonces nosotras podamos trabajar. Esa es una parte. Pero ahora la otra parte, que es también mucho más importante, es la que les va a platicar en un momento, Emilio, que es la parte de empresas sociales y que es hacia donde todas las organizaciones en México, todo el sector, estamos obligadas a migrar. O sea, finalmente es un cambio que tenemos que ir aceptando. Yo les digo que me quedé muy impresionada ahora que la Junta de Asistencia Privada puso entre los talleres que da un taller de emprendimiento social, cuando las instituciones de asistencia privada y Silvia no me dejara mentir, estaban como muy acostumbradas a decir, bueno, pues yo estoy trabajando, dame dinero, gobierno, ¿no? Porque así funcionábamos un poco antes, pero ahora ya no hay dinero que alcance, ya no hay corrupción que nos deje que alcance, es como algo que ha contribuido mucho y entonces tenemos que estar pensando ya en modelos más empresariales para poder generar nuestros recursos y poder dar solución a estas problemáticas sociales que nos hemos ido planteando. Entonces, bueno, pues eso es lo que hacemos, es como apoyar a otras organizaciones a que puedan profesionalizar su labor y pues yo los invito a que, ya sé que suena medio feo el panorama, pero poco a poco estamos cambiando la cultura, poco a poco vemos más profesionistas comprometidos en esto, en este sector y con las causas también, pues como que nos llenan y yo los invito a que lo vean como una opción, para cuando terminen sus carreras, como una opción de trabajo porque tenemos que cambiar esa cultura, o sea, finalmente somos como parte de nuestro desarrollo y tenemos que ser partícipes de este propio bienestar, como decía el concepto y pues necesitamos a gente profesional y comprometida para que poco a poco lo podamos ir cambiando y esto evolucione de la mejor manera. Muchas gracias. 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 Gracias.